Con una amplia variedad de actividades, la Comunidad de la Escuela Básica Municipal Canadá, ubicada en el sector de Rahué Alto, acá en la ciudad de Osorno, está conmemorando 47 años de existencia. Durante la jornada de este jueves, hubo un acto en el patio cubierto del moderno edificio, donde estuvieron presentes alumnos apoderados, docentes, personal administrativo y autoridades comunales. En la ocasión, el director del Liceo, Carlos Ancapichún, destacó la labor docente que en esta unidad educativa se ejecuta. Estamos trabajando en un plan de mejoramiento educativo, el cual está afianzado para cuatro años, con los cuales nosotros pretendemos elevar nuestros resultados académicos y atender todas las necesidades, tanto de los niños, digamos del grupo escolar, preescolar y de la Escuela Básica de primer a octavo año. Mónica Roldán es la presidenta del Centro General de Padres y Apoderados y valoró el trabajo que hacen los docentes junto con las mamás y papás de los niños de educación prebásica y básica. Agregó que están trabajando para obtener lo antes posible un laboratorio de ciencias y comunicación. Estamos cumpliendo 47 años de aniversario. Nuestro colegio ha estado desempeñando muy buenas funciones acá, la parte docente, nosotros como apoderados y sobre todo con nuestros niños. Tenemos 500 alumnos alrededor aproximados. Entonces, para nosotros es muy importante que prensa nos esté tomando como la real importancia que queremos darle a la comunidad, decir que hay un colegio que está emprendiendo en nuevas formas de educar, como nosotros tenemos proyectos para un laboratorio de computación, laboratorio de ciencia. Tenemos un programa de integración, trabajando con todos los docentes de prekínder a octavo, donde trabaja un equipo psicosocial, donde está el asistente social, la psicóloga, kinesióloga, profesores de integración. Durante toda la semana hubo diversas actividades para festejar los 47 años de la Escuela Canadá, una de las más importantes ubicadas en el sector de Rahué Alto.